¡Ey! ¡Yup! ¡Pero que os he venido a un nuevo vídeo y a un nuevo programa de SmackDown, chicos! ¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Estamos en 2016! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué contento estoy, chicos! ¡Feliz año nuevo, repito! ¡Feliz año nuevo! Espero estar aquí un año más con vosotros, que me habéis seguido durante estos meses. Así que, chicos, primer vídeo de 2016. ¡Vamos por allá! ¡Dos siglos contra Daniel Sandow! ¡Madre mía, chicos! Estoy contentísima de estar aquí un nuevo año con vosotros. Hoy es 1 de enero. Lo más seguro es que esto no lo estáis viendo 1 de enero, ya que tendremos una resaca impresionante como yo. Esto lo estoy grabando yo el 31. Lo estoy grabando un día. Los lo grabé ayer, justamente. Así que, chicos, repito. ¡Feliz año nuevo! ¡Y venga! ¡A pegar tiretes! ¡A pegar puñetazos, mejor dicho! Que esto no es Call of Duty. En seis días, los reyes nos traerán regalitos. A ver si os habéis portado bien o mal, ¿eh? ¡Paris! ¡Francia! ¡Madre mía! ¡Nunca hemos estado en París! ¡Dolf Ziggler! ¡Dolf Ziggler! ¡Dolf Ziggler! ¡Dolf Ziggler! ¡Yo voy a manejar a Dolph! ¡Más para allá, chicos! Dejaste a que se tenéis arriba, a la izquierda. ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo estamos, chicos! ¡Madre mía, cómo hemos empezado! ¡Vale! ¡Mancho inversión también, Sandow! ¡Vale a hacer un momento personal! ¡Madre mía, madre mía, cómo estamos! ¡Oh! No llegamos ni un minuto de programa. Y ya estamos con estas. ¡Madre mía, señores! ¡Madre mía, señores! ¡El combate es más rápido! ¡No ha llegado ni un minuto! ¡Madre mía! ¡Estoy flipando en colores! ¡En serio, estoy flipando! ¡Muna victoria! ¡Pero le hemos hecho el récord, eh! ¡Le hemos hecho el récord! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, señores! ¡Cómo empezamos año! ¡Empezamos año por todo lo alto! ¡Ahí está Dolph Ziggler! Pues chicos, el programa debe de continuar. Si digo que esto es demasiado corto, vamos a tener que hacer tres combates. Porque no me esperaba que el combate acabara tan pronto. ¡Vamos con el siguiente! ¡Es de Divas, señores! ¡Es de Divas! ¡Vamos con el siguiente combate! ¡Vamos con el siguiente combate de Divas! ¡Vamos con el siguiente combate! ¡Vamos con el siguiente combate! ¡Venga, carga! ¡Carguitas! ¡Ahí estamos! ¡Hacemos así! ¡Vamos a Divas! ¡Vamos a coger a Bribella! ¡Contra! ¿Contra quién ponemos? ¡Venga va! ¡Contra Natalia no! ¡Contra Naomi! ¡Venga va! ¡Contra Naomi! ¡Estamos en zona azul, señores! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá, chicos! ¡Va para allá, chicos! El hashtag que se tenéis ahí arriba que acaba de aparecer en pantalla Vale, perfecto, chicos Empezamos como en pie Vale, perfecto Guantazo que te llevas en la cara Vale, perfecto Además, empezó genial, chicos No podríamos haber empezado mejor Vale, Naomi me hace una llave de esas Voy a hacer una llave de estas tan épicas Que le hago siempre ¡Oh! Vengo aquí arriba Voy a hacer atención varilla ¡Madre mía! Ya tenemos esta movimiento personal, señores Voy a hacer el pin a ver si cae No, pero que caiga Tan pronto no Vale, voy a hacer movimiento personal Porque se lo está ganando Vale, perfecto, chicos Movimiento personal Movimiento personal de Niki ¡Oh! Esto ya lo tengo más ganado que he ganado ¡Uno! ¡Combatazo ha ganado! ¡Hemos ganado, chicos! Como estoy viendo que el palo Me ha estado dando menos de lo previsto Vamos a hacer un combate, ¿vale? Un combate más Lo habitual son dos Pero como vamos demasiado rápido Hemos empezado el año por todo lo alto Voy a permitir un combate más, ¿vale, chicos? Vamos para allá Haremos las repeticiones Vale ¡Vamos, chicos! Un combate de luchadores Ahí se están guardando los datos Vale Vale, un combate normal Nos vamos a coger a... Vamos a coger a CM Punk, ¿vale? Contra... Contra Alberto del Río Venga, va CM Punk contra Alberto del Río Es un combate que no tenía previsto, chicos Ya sabéis que yo los combates me apunto en una lista Pero este combate no lo tenía preparado Así que vamos para allá Vamos a ver las presentaciones El paso Texas O Texas, como queréis llamarlo Vamos demasiado rápido de lo normal Chicos, este programa se está haciendo demasiado corto Y muy rápido La verdad es que no me viene mal Porque como hoy es 31, chicos Esto lo estáis viendo en 1 de enero Como esto es 31 Tengo un poquito de prisa Ahora mismo son la 1 Y tengo un poquito de prisa Para preparar las cosas 186 5 7 6 8 Vamos por allá, chicos Voy a manejar a CM Punk El hashtag es el que acaba la aparición en pantalla Vale, empezamos bien Vale, le sacamos del ring a Alberto del Río Nosotros también, venga, va Hijo de puta Vale, perfecto, perfecto Estamos todos en el suelo Vale Ah, hijo de puta Vale Perfecto A ver si le puedo hacer el monitor personal y que se vaya a cagar Movimiento personal, movimiento personal Ah, que cabrón, no me ha dejado hacerlo Hasta luego, Alberto del Río ¡Levanta! No me deja hacer movimiento personal Madre mía, me ha cogido el cuello Ya da cuenta que dices, tío, si voy a ganar Vale, perfecto, me he librado de la cuenta Le podría haber hecho el remate ahí porque me acababa de salir A ver qué tal esto Remate, venga, vale, hago el remate, que me deja hacerlo Madre mía Venga, hasta luego, a dormir un poquito Así que, chicos Nueva victoria, chicos Tres combates seguidos de golpe Así que, chicos, espero que os haya gustado este primer programa del año Y nada, nos vemos como siempre Un jueves con Round y el viernes con el MacDown Os dejo con las repeticiones y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!